En la sede del Sindicato Argentino de Docentes Privados se realizó la entrega anual de los Premios a la Cultura Arturo Jauretche 2011. Este reconocimiento se otorga a quienes a través de su trabajo, lucha y coherencia realizan un valioso aporte a la construcción de un pensamiento nacional, popular y latinoamericano. Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando recibió el galardón Ester El Cadri de la resistencia peronista y madre de Cacho El Cadri, fundador del peronismo de base. No hay militancia política en el campo nacional y popular en el peronismo si no está vertebrada alrededor de los derechos humanos. Los derechos humanos con los cuales hemos sembrado nuestra patria de héroes y de mártires. Las hemos sembrado desde aquel 17 de octubre. Muchísimas gracias por esta distinción. La llevo en el corazón porque lo llevo a Arturo Jauretche en el corazón desde el primer día que lo he leído. Y nada más, muchas gracias. Ahora es un orgullo para mí estar acá. Más que nada porque me parece que las ideas, los pensamientos que aquí se estuvieron comentando, reivindicando, son las ideas de una nación. Y son las ideas de una nación no cualquiera, la nuestra. Empujamos muchas utopías, pero la más hermosa, la más difícil de alcanzar era reconstruir esta Argentina que hoy estamos reconstruyendo con el esfuerzo común de todo el campo nacional. Con ellos fuimos cofundadores del movimiento de trabajadores argentinos. Con ellos fundamos el Centro de Estudios Socioeconómicos y Sindicales porque comprendíamos que en aquellos años 90, en la oscura noche neoliberal, cuando nos hablaban del pensamiento único y del fin de las ideologías, comprendíamos que no sólo era la lucha lo que necesitábamos, teníamos que acompañarlas con propuestas y nos dimos nuestro propio centro de estudios y luchábamos con las propuestas debajo del brazo para demostrarle al neoliberalismo que otra Argentina era posible. Y yo no tengo dudas, no tengo dudas, que en este proceso, en esta batalla final que estamos ganando y que no hay duda que esta vez no va a haber marcha atrás, los mejores soldados, y se lo digo compañera Presidenta, no tenga ninguna duda, están en el peronismo. Porque el peronismo es el único movimiento, es la única ideología que yo conocí, que tiene una doctrina. Gracias. Gracias.